El líder de U2, Bono, se encuentra actualmente en Israel en lo que parece ser una visita privada. El día lunes el cantante irlandés más conocido como Bono fue visto con cinco amigos en un restaurante del puerto de Yafo. Hasta hoy, la visita del cantante se ha mantenido en perfecto secreto, ya que los medios de comunicación no fueron informados de su llegada. El líder de U2 llegó a Tierra Santa por segunda vez desde su concierto en el Ayarcon Park de Tel Aviv en el año 1997. Desde entonces, los productores israelíes han intentado sin éxito organizar un segundo concierto de U2 en Israel. Los medios locales aún desconocen el motivo de su visita, que puede estar relacionada tanto con su participación en actividades humanitarias, como también en su vida empresarial.